Sede de México, México. Joseph Aena, hijo de Arnold Schwarzenegger, sigue los pasos de su padre por como lució en el video que publicó en Instagram el martes. Vaena, de 21 años, mostró sus músculos mientras estaba en el gimnasio, con una camisa amarilla y shorts negros. Es solo el comienzo, almohadilla progresa, almohadilla, classic, physique, arroba, sean, cafe, fitness, escribió en el video. Los fanáticos de Vaena comentaron cuánto se parecía a su padre, quien fuera un físico-culturista profesional. David Arnold listo para Hollywood, comentó un usuario, los genes Terminator, dijo otro seguidor en referencia al papel icónico de Schwarzenegger. Vaena es el hijo de Schwarzenegger con Mildred Vaena, su ex ama de llaves. Con frecuencia comparte su régimen de ejercicios y su progreso en Instagram, en esta nota, Instagram Arnold Schwarzenegger.